Así está el campo, como si estuviéramos en verano. La tierra tiene tan poca humedad que algunas explotaciones de trigo se han puesto a remojo para asegurar que brota la semilla. Hace falta lluvia porque este febrero ha sido inusualmente cálido. Y parece que el agua llegará mañana. Se esperan precipitaciones en todas las provincias, excepto en Soria. A partir del miércoles incluso serán de nieve en la cordillera cantábrica. Bajan las temperaturas mínimas y las máximas volverán a subir. Estarán por encima de los 15 grados. Y el tiempo no les está ayudando a ellos. Diez incendios siguen activos en Cantabria y 44 en Asturias después de un fin de semana complicadísimo. Cientos de efectivos siguen trabajando para controlarlos. Casi todos los fuegos han sido intencionados. Hola, ¿cómo están? Febrero dejó el paro más o menos como estaba. No así el empleo que subió tanto en Castilla y León como en España. Se creó empleo en diferentes ramas, pero sobre todo en la construcción y en la educación. Castilla y León suma 12.300 empleos más que hace un año. En el lado negativo, el paro femenino es el 57% del total. Hemos tenido en Castilla y León el récord histórico de contratos de menos de siete días. Por lo tanto, la precarización tiene que ser tratada con políticas activas de empleo. El gobierno presenta su plan de apoyo a la automoción el mismo día en que firma la disolución de las Cortes. Más de 2.600 millones de euros para transitar a una movilidad de cero y muy bajas emisiones y trasladar certidumbre al sector. Incluye ayudas a la compra, revisión de la fiscalidad y planes de achatarramiento. El déficit de médicos se enfrenta a Castilla y León con el Ministerio de Sanidad. El consejero dice que la sectorial de hoy no ha servido de nada porque la ministra no quiere abordar el problema. Castilla y León está dispuesta a reunirse al margen del gobierno con otras comunidades. Carcedo se ha comprometido por su parte a aumentar un 9% las plazas MIR y descarta tomar atajos, dice, para formar a los especialistas. Se ha propuesto la posible convocatoria extraordinaria, una convocatoria MIR extraordinaria para Medicina Familiar y Comunitaria. Una convocatoria MIR, pues si empezamos a extraordinaria, si empieza a partir de ahora, pues igual se puede celebrar en el mes de noviembre o diciembre. Con lo cual estaríamos ya con la próxima convocatoria MIR. La mitad del transporte público por carretera será transporte a la demanda. Fomento impulsa esta modalidad para garantizar el servicio en aquellas rutas regulares con menos viajeros. El nuevo modelo quiere cubrir todo el territorio de Castilla y León y se asentará en un mapa que se quiera aprobar en julio del año que viene.